Buenas tardes arquitecto Mauricio Rojas gracias por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista No, pues Alberto muy contento de poder ayudar en lo que sea este tan importante movimiento desde que me siento uno más siempre de la familia Mondaneo y en especial a nuestros amigos todos azotados por estos huracanes en los últimos días, pues en las últimas semanas y bueno, pues será un gusto apoyar este SOS por Honduras y pues no, pues muchas gracias por la invitación a ti y a Mondaneo Málvaro Rojas Gracias leyendo su libro Entre Atmósferas y Esencias me gusta una parte donde usted habla de un hilo conductor en su obra y que dice que ese hilo conductor no siempre es lineal está basado en una búsqueda de atmósferas y enmarcamientos y me encanta esa poesía esa forma tan tan hermosa de decir las cosas entonces para empezar me gustaría que nos comentara sobre esa visión arquitectónica suya ese hilo conductor que une sus obras Ah, pues muchas pues no es algo que digamos ha salido más espontáneo que pensando y pues desde la academia y reflexionando pues que uno nunca digamos eso a veces viene primero la teoría y después hay un desarrollo y después sale un proyecto sino que yo creo que pues todo pasa a través de ese supercomputador que tenemos que es nuestro nuestro ser pues nuestro cuerpo nuestra cabeza nuestros la capacidad de sentir a través de solamente de los ojos del olfato escuchar y y y entonces quiero que la arquitectura siempre es autobiográfica quiero que una vez a Miguel Bosé le preguntaban que si siempre de donde salían sus composiciones y tal y decía pero como más si no y creo que es un poco eso porque pues a partir de de eso que creemos que es el mundo que está afuera como lo vemos y como digamos lo disfrutamos a veces lo sufrimos pues eso solo lo puedes decir a través de de ti mismo y y obviamente reflejado a través de esos espejos que son los demás que son nuestros amigos que son nuestra familia que es nuestra comunidad donde pues vamos como un ping pong ¿no? de de entender a través también como una comunidad que quienes somos ¿no? entonces yo creo que a veces me parece muy interesante que uno ve que uno tiene unos dichos del papá se ríe como el mejor amigo del colegio y va uno descubriendo que uno es como una amalgama de mucha gente y creo que la arquitectura es tiene siendo lo mismo porque pues es un resultado que tú digamos cargas en un momento y después descargas en un proyecto en un dibujo en en algo que pues tiende a a formalizarse ¿no? a construirse y que nunca será perfecto ¿no? como como eso nunca seremos perfectos y la arquitectura nunca nunca terminará siendo algo que no le guste en su totalidad entonces todos los proyectos son un mismo proyecto que es finalmente como el proyecto de uno mismo y pues lo que uno va es ahí como como en ese proceso de de aprendizaje y de autoconocimiento diría yo pues ensayando que pues es lo rico como la arquitectura ¿no? más que más que un fin en sí mismo es un es un camino es un recorrido es 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 algo que es me gusta mucho digamos todo este tema borgiano ¿no? de de los ciclos y las cosas que se repiten y que tienen que ver mucho también con nuestras tradiciones indígenas de del eterno retorno de 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 esa espiral más que de la línea recta ¿no? de hecho pues todo el sistema solar va a una espiral a miles de kilómetros alrededor de la de la vía láctea y todo y todo gira más que 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 ese mundo lineal como esa esa sensación de horizonte no existe es más curva entonces digamos que eso son es algo que siempre me ha interesado excelente también leyendo un poco para prepararme para la entrevista me encontré en varios textos que usted habla de estudiar el lugar leer el lugar investigar el lugar me recuerda esa frase de de Luis Khan de lo que el lugar quiere ser ¿verdad? ¿en qué consiste la arquitectura del lugar para Mauricio Rojas? Ah no pues gracias primero por tomarte el tiempo de de leer eso que uno escribe como por necesidad más que por querer uno ser erudito en algo entonces te agradezco digamos que para mí el lugar tiene que ver con una geografía ¿no? o sea no son las mismas no es lo mismo estar en Bogotá en latitud cuatro a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar con este impacto del sol de una cordillera de los Andes de la cabeza de los Andes que reciba más todo el oxígeno del Atlántico y pasa por el Amazonas y golpea y pega contra la cordillera oriental y después tenemos como una especie de magia de sortilera es un aire acondicionado perfecto 21 grados casi todo el año pues situación de confort al mediodía después baja mucho en horas de la mañana antes de que salga al sol a ocho grados que estar en la Guajira en un desierto al lado del mar ¿no? con otras condiciones y el Caribe o en una costa en Tumaco en el Pacífico colombiano entonces hay muchos colombianos ¿no? entonces hay muchas arquitecturas no es lo mismo una arquitectura colombiana que costarricense pero pues tampoco es lo mismo una arquitectura de la Guajira que en Bogotá entonces hay una condición geográfica o estar en Bogotá a Houston o Madrid o Buenos Aires o Ciudad del Cabo ¿no? digamos que esa condición de la geografía afecta lo siguiente que es la cultura que es la manera de uno percatarse de vivir de los ropajes ¿no? la arquitectura es un ropaje más exterior después de la piel de la ropa entonces digamos que ese lugar comprende la geografía comprende esa cultura que sale de eso digamos de esa misma geografía y de como la gente tiene una visión cosmogónica de ese sitio donde está porque no es lo mismo una persona que está hoy en día ya estamos hiperconectados y sabemos qué piensan los otros pero de pronto un Kogi en Santa Marta no está pensando lo mismo que un Inca o quizás sí ¿no? o un Yucateco entonces ahí después viene otra condición muy importante que es el digamos ese clima la condición del clima ya en ese de ese microclima de ese nicho donde la persona está habitando y también un lugar como un momento en el tiempo ¿no? hay un lugar hoy en el que estamos que fue distinto ayer y que fue distinto mañana y que va a ser distinto mañana obviamente de ahí me gusta mucho Kahn Alquecitas porque pues Kahn decía decía eso ¿no? y me gusta mucho la posición de cuando él narra y habla de su arquitectura porque él dice él está intentando tejer algo hacia atrás y algo que va a venir después que todavía no sabemos cómo es y entonces está intentando tejer ese adentro y atrás que en la mitad del siglo pasado pues lo que teníamos era gente que quería hacer digamos objetos que marcaran como una pauta como universal no pongamos la vida es agua digamos cada arquitecto y los sismos que hubieron después querían dejar su impronta Kahn creo que intentaba leer y buscar una arquitectura que fuera más universal pero sin perder el espíritu del tiempo y yo creo que ahí había un desafío que me parecía muy bonito y interesante ajeno digamos en ese pleno siglo pasado de la búsqueda de los sismos el estoicismo o el deconstructivismo o el postmodernismo o el modernismo el organicismo y él intenta como apartarse a tratar de tejer realmente como lo importante desprendiéndose un poco del lenguaje en sí mismo sí claro en ese sentido que estamos hablando un poco sobre la la estructura metodológica o la forma de enfrentar proyectos usted o su equipo porque sé que son un equipo en la oficina ¿tiene alguna metodología de diseño o siguen alguna estructura o proceso metodológico que nos pudiera comentar? pues fíjate que no digamos que un proceso que siempre hemos tenido es que hemos hecho muchos concursos más de 40 concursos y en esos concursos siempre sale porque está hablándonos con un amigo porque hay una oportunidad y entonces decimos oye hagamos este concurso y entonces voy teniendo muchos digamos que la oficina es una oficina entre diferentes momentos en los que uno construye relaciones con amigos que se vuelven socios o socios amigos y terminamos haciendo dos, tres proyectos y después sale otra oportunidad y volvemos a conectar entonces siempre como que hay una mirada muy abierta a esa construcción de trabajar con mucha mucha gente en diferentes tipos de proyectos que van saliendo y hemos tenido gran parte de nuestro trabajo digamos y el concurso tiene como esa particularidad de que son muy rápidos hay que tratar de buscar ideas contundentes ir a la esencia generalmente son problemas urbanos y ese ha sido como digamos el trabajo principal nuestra oficina es muy chiquita siempre ha sido chiquita donde ya somos Natalia y yo y algunas cosas las tercerizamos pero entonces se agranda se encoge nos asociamos para hacer proyectos de no sé de 90 mil metros cuadrados siempre ha sido como así de lo chiquito a lo grande y demás pero sobre todo es como tratando de tener empatías para desarrollar diferentes tipos de proyectos ahora creo que como método siempre digamos que el dibujo ha sido muy importante el dibujo no solo como una herramienta de síntesis sino como de búsqueda y como de ir un poco más allá de simplemente resolver un programa o resolver alguna inquietud digamos como una manera de soltar amarras y digamos poder ir elucubrando más otra vez siempre sobre lo mismo digamos que con el tiempo y en alguna digamos y a mí me gusta como escribir y tratar ahí hemos intentado hacer como pues el libro que tienes que más que de hacer un libro pues está tardo como uno de indagar en ese tipo de metodologías hay hay algo pues que se va volviendo como de siempre y que se va volviendo como unas ideas proyectuales que creemos que son recurrentes por ejemplo el patio como un tema articulador y muy como un legado prehispánico y que va muy bien pues con nuestros climas o el tema de los umbrales para pues todos los latinos queremos estar cerca de la puerta pero protegidos del sol por un por un gran techo pero pues tomándonos una cerveza ahí saludando a que viene muy más pegados al piso y a la tierra que en edificios pues mirando un paisaje a través de una ventana entonces digamos los umbrales las capas ¿no? las capas los tejidos y demás más que unas fachadas en nosotros se nos convierte son como sistemas tectónicos que hablan de dependiendo del lugar y del uso y demás pues son en vino o en concreto entonces ahí como que cada proyecto establece sus propias reglas de juego digamos también muy cañano ahí queriendo que el proyecto buscando que el material el proyecto proponga el material o al revés ¿no? y esto se convierte como en un juego donde también por ejemplo algo que nos importa mucho es lo denominado el sombrero en el trópico ¿no? con este impacto del sol con esta cantidad de lluvia pues por ejemplo en Colombia existen todo tipo de sombreros casi que por región del país unos finos delgados muy gruesos otros de pajas livianas entonces el techo se vuelve algo a importar no solo para subir y mirarle paisajes sino como una manera de protección de sacar el aire caliente esa es otra cosa que siempre me ha gustado mucho es digamos las perspectivas acodadas o digamos el recorrido acodado que lo manejaba Barracán aquí lo han trabajado muchos arquitectos bogotanos también también es muy japonés de ir de ir recorriendo como el lugar en diagonal más que de tener ejes de simetría claros en la circulación y esto y eso trabajarlo también en el corte para digamos romper el punto fijo que yo nunca entendí que quería decir eso en términos como del disfrute espacial entonces las circulaciones para nosotros son pues como una dicha de poder ver el edificio de que entre la luz que pase el aire y hemos llegado a tener no sé en un edificio digamos en el de la Salco lecho 14 formas de circular 7 escaleras ¿no? todo tipo de o sea esta cosa como un poco escheriana o de digamos también de Piranesi ¿no? de ese espacio como que te permite un poco como selvático ¿no? como como estaría Piranesi pero en la mitad de la selva y así me imagino un poco la arquitectura igual Rosy que lo he estado volviendo a leer ahora más más profundamente pues desprovisto de ese peso que le dieron en el siglo pasado pues más o menos cuando sale autografía científica estaban en la segunda saga de Star Wars ¿no? entonces y este no sé si ya iba uy a super adelante y él comienza a hablar de esto de tipología de pátina de una serie de atmósferas del teatro de la escena de la vida y tal pero claro él estaba con ese peso del pasado en Italia ¿no? pero si uno traslada eso a nuestro peso que son árboles ranas guacamayas y también aplica ¿no? la mamá Rossi no lo cita no lo cita directamente toda esa esa formalidad digamos de su pasado digamos histórico arquitectónico ni tanita sino como el evento ¿no? esos eventos y entonces comienza a hablar de unas magias ahí ¿no? de unas cosas que son muy vivenciales ¿no? y yo creo que nos aplican también entonces digamos que ahí va como narrando eso otra cosa que nos gusta mucho es la flexibilidad de la estructura digamos las estructuras flexibles y tropicales digamos como partituras digo yo ¿no? donde la vida y los seres humanos pues somos las notas y los ritmos y tal uno entonces la arquitectura debe ser muy tranquila y muy digamos esencialmente como esa partitura donde lo demás juega y complementa con la diferencia con la diferencia de la música que pues uno puede devolverse a través del recorrido interpretar las cosas de manera diferente que la música y si es muy lineal ¿no? en términos de secuencia ¿no? de secuencia y el ritmo que se pone eso también es importante otro de digamos como rematando es el tema del concepto ¿no? que se ha quedado un concepto fuerte yo lo he llamado como la pepa la cosa medular ¿no? que debe ser siempre muy congruente con el proyecto entonces establece unas reglas de juego y uno no debe salirse de esas reglas de juego que estableció ese concepto porque si no terminas teniendo un plato con muchos sabores muchas comidas y una cosa que termina perdiendo ese impacto que uno quería pero todo eso la construcción final es muy difícil ¿no? lo sabemos entonces va y vuelve y trata de que el proyecto mantenga mantenga eso pues es una cosa de años ¿no? llegar hasta hasta desde los momentos finales de la obra pues tú ves a la obra donde siempre hay que seguir haciendo cosas y finalmente soltar los proyectos excelente hace un rato mencionó sus dibujos en realidad he visto varios de sus bocetos y diagramas a tinta con plumones y esas expresivas acuarelas en el mundo actual dominado por las herramientas digitales y que la mayoría de los arquitectos ya casi no dibujan siento esos dibujos suyos son como un acto de rebeldía de alguna forma me gustaría que me hablara de la importancia del dibujo a mano en su trabajo profesional sí yo realmente siempre me ha encantado dibujar y digamos que el dibujo tiene eso bonito que es que vato puedes tomar más riesgos y siempre para mí la hoja en blanco no es un sufrimiento sino es un gusto yo lo que tengo son hojas y hojas y hojas y hojas en blanco todos los días y rayo y pruebo pruebo tintas y pruebo plumas y pruebo y cada cada pluma tiene su espíritu cada marca inclusive marcas iguales por ejemplo en estas en estas la lami por ejemplo que ahí pues todo todo tiene marca pero todos tienen y entonces ahí digamos que creo que a veces la arquitectura y a mí me pasa y es que uno yo comienzo a ver un terreno y comienzo a a veces el árbol el pajarito el sol y uno no quiere tocar el terreno entonces uno se mete en un mundo demasiado demasiado al milímetro con lo físico y el dibujo lo que hace es liberarte y se va a las atmósferas y te propone digamos una serie de mundos y de y una cosa mucho más suelta que que es mucho más fácil de seguir alguna vez hablando con Mauricio Rocha él me decía que pues le parecía hace mucho tiempo que la arquitectura que le pensaba le parecía que que ahora me va a regañar por decirlo pero que yo pensaba que le gustaba más como yo pensaba que los proyectos que yo le mostraba entonces yo le dije que le era muy injusto porque probablemente un proyecto que yo le estaba mostrando pues la foto había sido hace dos años el proyecto se la obra ejecutiva duró dos años el proyecto había durado otros dos años como digamos que lo que uno está hablando es sobre el pasado ocho o diez años atrás con las cosas que tenía en la cabeza entonces eso me quedó me quedé pensando porque primero yo no creo mucho en la imagen digamos en el hecho de que la arquitectura tiene que terminar viéndose en una foto claro si se ve sexy el edificio en una foto pues de pronto consigues más trabajo te lo publican y demás y claro que es importante pero no creo que la narración sea a través de unas imágenes fotogénicas entonces confío más en el dibujo como una herramienta digamos como de hecho a los clientes y demás yo les muestro son dibujos y les hago dibujos en acuarela siempre tiene una imagen y voy al concepto y mucho mucho después muestro como el render ¿no? como y esto y ta 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 llegamos así a este pero entonces me quedé pensando porque Mauricio Rochegro que es el mejor arquitecto ahorita que tiene México claro y uno de los arquitectos importantísimos como Alberto Cala Julio Galleta Javier Sánchez una colección de arquitectos y arquitectas muy importantes pero digamos que lo mejor de estos amigos cuando digamos y esos amigos son los que son sinceros cuando te ponen a pensar yo dije bueno si esto es mirando hacia atrás ¿cómo puedo ver el futuro? y el futuro pensando como un arte de proyectar es tirar algo hacia adelante ¿no? estos proyectos y entonces para mí eso se convirtió en el dibujo el dibujo es una manera de vencer ese pasado de ir hacia el futuro e indagar las posibilidades pero de una manera más fresca y sin las ataduras entonces si uno va persiguiendo digamos un poco y intentaba hacer eso lo que que va detrás de los dibujos ¿no? como los dibujos automáticos en los proyectos y tratar de ser fiel a eso pues como que hay una balanza entre el peso de lo que traes atrás digamos de tus ataduras con la liberación además tiene otra cosa que hemos intentado hacer y es que la arquitectura especialmente en el trópico debe tener color ¿no? comenzar a ver qué pasa con los rojos qué pasa con los amarillos qué pasa con los colores el último proyecto que tenía que hicimos en Cali era todo de elementos metálicos con un ligero color limón azulado ¿no? finalmente terminaron haciendo gris y les quedó bien pero estamos apostándole a a una serie de cosas ¿no? tratando de siempre de que la arquitectura subraye el lugar más que se imponga y como que el color jugara y juegue un papel digamos compositivo pero se diría como sí que establezca una especie de juego y en eso creo que el dibujo también ayuda mucho a investigar creo que otra cosa muy importante que creo que lo hemos perdido con los aparatos aparte de perder la sensibilidad con con el gusto el olfato el entendimiento del lugar no entiendo arquitectos que hacen obras por todo el mundo pues toca conocer el sitio la gente la cultura el clima para poderlo entender creo que el dibujo también tiene una cosa muy precisa con la medida la proporción las dimensiones de las cosas hoy en día todo viene en un en una pantalla entonces yo decía es como la nueva revista una revista hola en la revista hola en la carátula está Luis Miguel en la contraportada un edificio no sé cómo en la otra aparece una bebida que se publicita después un carro entonces tú no importa ni la huella ni la importancia del edificio todo viene encasillado en un formato un poco consumista consumista así sea de consumo de información entonces digamos que a veces nos percatamos que las cosas tienen diferentes años de vida unas cosas son más efímeras otras cosas son más relevantes otras bobas y terminamos poniendo todo en una misma balanza creo que es un gran problema que tenemos hoy del mundo contemporáneo y es que no tenemos una ecualización de los problemas ni de las diferencias entre una cosa y otra entonces de pronto yo por eso dejé te decía 20 años no veo noticieros porque con la violencia que teníamos aquí en el país hablaban de que habían matado no sé cuántos guerrilleros o soldados y después bueno y en otras noticias el reinado de belleza y en otras noticias yo decía pero qué es esto no me he repuesto el shock entonces te vas anestesiando y la pantalla te va a tener una anestesia que no me gustó entonces y no tiene profundidad además entonces prefiero preferir leer las revistas o el diario donde pues si algo te llama la atención pues lo lees como de fondo y no está cosa como mediática entonces creo que un poco los formatos nuevos que son muy interesantes el BIM y demás pues claro tienen un tema de coordinación muy interesante pero si yo estoy haciendo un edificio cargado de información ¿quién carga la información? ¿qué información le pongo? ¿dónde reside la información? ¿está la Guaduan BIM? ¿está la madera? ¿está la arquitectura en tierra? ¿está no sé ¿será que todo tiende a ser como cuadrado? ¿será que el grasshopper es el de redescubrimiento? no sé entonces yo creo que hay que verlo como las herramientas distintas en un taller de mecánica pero hay que saber usar en qué momento una a la otra y tener conocimiento de todo eso para saber si reparas el motor o si arreglas el tapizado el carro o no pero pues digamos que a veces yo creo que que nos encasillamos en una herramienta per se y creo que ese es el problema que podemos que podemos que nos puedes ubicar si claro verlas como herramientas como instrumentos de trabajo como incluso a mí lo que digamos de la música que más me gusta son las sonatas o he descubierto que es por ejemplo las que tienen un solo instrumento la suite para violonchelos solo de Bach creo que son impecables y yo creo que es la obra más que a García Márquez le dijeron que si tendría que ir a una isla desierta ¿qué se llevaría? dijo eso que si la suite para violonchelos solo de Bach y es algo y es un solo instrumento ¿no? o las obras de las sonatas para el piano de Beethoven no sé o cosas inclusive el mismo Philip Glass o incluso Rodko a mí me encanta eso es que yo creo que Rodko por ejemplo dibujó siempre la misma ventana para mí es una ventana lo que él pinta no sé si sería una ventana esa de guillotina de Nueva York y pintó todos los atardeceres todos los estados de ánimo todo lo posible y era nada más es mi interpretación pues solamente pero creo que tiene el concentrarse solo en tiene como esa magia más que pues la gran orquesta o la la gran novela a mí me me encanta muy más como como la poesía porque yo creo que ahora mucho más de una vez William Ospina el poeta y el escritor colombiano decían y porque usted hizo más poesía que noveles porque la novela era dificilísima me pareció que la poesía era una cosa más córtica y que él fue descubriendo en la poesía el valor digamos de cada palabra ¿no? cómo unir una cosa con la otra una palabra con un sustantivo y esta palabra a la otra cuál estaba más cargada menos potente y eso me parece fantástico Sí, claro en la actualidad una de las palabras que parece usarse más a la ligera es sostenibilidad sin embargo viendo su su obra y su formación profesional ¿verdad? incluso usted ha obtenido premios a proyectos sostenibles me gustaría escuchar ¿cómo considera usted que debería ser la arquitectura sostenible? Pues te confieso una infidencia ya estoy cansado de hecho he dado cursos y tal y las últimas charlas que he dado no toco ningún tema desde ese ángulo porque creo que cuando uno se repite y en la academia me pasa uno mismo ya digamos me aburre me aburre me aburre me aburre mucho creo que realmente yo lo que lo que he pensado es que es una arquitectura la arquitectura sostenible es la arquitectura del lugar y y una arquitectura basada conscientemente en el lugar desde la arquitectura de ladrillo en Bogotá es tan importante ha sido siempre sostenible porque pues viene con los ladrillos de los chicales de barros aquí aquí al lado y hecha por los por eso Salmona decía que no iba a cambiar su arquitectura en ladrillo porque daba trabajo a las comunidades cercanas el maestro aprendía su oficio lo hacía muy bien y tanto ricos y pobres tenían una casa en ladrillo ¿no? eso es una arquitectura sostenible y una digamos un ladrillo tiene una transmisión térmica digamos una resistencia al impacto del calor digamos aquí porque aquí a veces se hace un calor fuerte con ese impacto del sol de tres veces más que la misma dimensión en términos de un concreto ¿no? entonces funciona tres veces mejor en términos para aquí en este sitio entonces digamos que que el viento pase y te traiga el oxígeno que necesitas para respirar en una oficina son seis cambios ahora o que la condición lumínica esté precisa para poder trabajar no necesites bombillos o que digamos sientas una cualidad espacial interesante porque afuera hay un árbol con un cielo con una gente que la ves pasar digamos es como buena arquitectura yo diría que eso no tiene que ver con que ahora claro digamos que la condición es y creo que ahí es muy relevante no bajar la guardia eso es simplemente porque estoy un poco cansado de repetir lo mismo pero lo estaba poniendo un artículo que estaba estudiando esta mañana por un anual de estudiantes la biomasa generada por la naturaleza quedó en segundo plano porque los hombres estamos digamos a un punto donde hemos construido más arquitectura puentes carros que la misma biomasa del planeta lo leí ayer en el diario El País entonces hay un desbalance y eso que ahí dice que no está contemplada la basura digamos es simplemente la producción y tú ves entonces tenemos esta crisis ambiental el planeta ya tiene se está cotizando en esta misma semana el agua en la bolsa de Nueva York tenemos esta crisis climática ambiental ya hay una pelea una séptima parte de la población del mundo no tiene agua estamos confinados una pandemia mundial por esa misma hiperconexión un sobreproceso comer sobreprocesado pues nos ha producido cáncer obesidad no queremos caminar somos demasiado artificiales en todos los sistemas incluidos en nuestras ciudades entonces tenemos que buscar un equilibrio que digamos todo el tema de sustentabilidad tiene que ver con ese equilibrio del sistema entre que uno puede sacar más de lo que tiene etcétera digamos que más que una teoría como un sistema socioeconómica yo creo que es un tema de simplemente de lo que siempre ha sido la arquitectura que es un tema de sentido como de ingenio de visión como hacia futuro de cuando hablamos con algún arquitecto amigo patrimonialista decía una casa en la Candelaria que hoy día la ve ay que es el bar y el patrimonio y que bonito y que eso se hizo a 200 años eso era la punta de lanza del sistema tectónico en su momento ellos no estaban pretendiendo hacer arquitectura muisca bogotana estaban generando entonces creo que siempre hay que entender que pues debería debemos sacar el máximo provecho de todas las tecnologías pero sin extraviarnos y creo como nos hemos extraviado en el desarrollo de los últimos años de la arquitectura y creo como te decía hace un poco con las revistas creo que en un momento caímos en el demasiado peso de la imagen de vender un producto de la gente pronto se pone algo que ni le sienta ni le va bien pero es que quiere vestir con tal marca o tener tal carro o tampoco está mal pues digamos eso son conocidos siempre como los seres humanos desde siempre pero creo que la falta del equilibrio es lo que nos tiene en esta crisis y pues finalmente las palabras que se usan no son sustentabilidad crisis climática arquitectura bioclimática etcétera pero creo que lo que hay es que ser coherentes y responsables para poder digamos seguir viviendo la manera en que queremos vivir y poder tener un mundo un poco más tranquilo y que lo podamos disfrutar sí claro desde su experiencia ¿cuál cree que debería ser el rol social del arquitecto? pues yo yo creo que el arquitecto somos a mí a veces me dicen que soy muy optimista o que ponga los pies en la tierra o que eche números ¿cierto? y creo que los arquitectos lo que somos son soñadores pero es que nadie más con nuestra capacidad para ver un lote vacío con dos vacas y nosotros nos imaginamos ya el superproyecto con la gente y vemos los materiales y vemos la gente feliz y le ponemos música y uno se siente y yo me siento y digo y ahora va a llegar a rayar ese proyecto y va a poner tal música va a sacarlos eso es un tipo optimista ¿no? y no va a decir ay los números si esto va a costar tú yo creo que mis alumnos ¿cuánto hace un edificio? ¿no? eso puede estar costando millones de dólares sin contar el lote y sin contar la huella ecológica y uno llega y hace una raya irresponsable y está haciendo un hospital entonces nosotros somos una mezcla de digamos unos tipos un poco locos un poco cuerdos alguien decía que pues el ingeniero no me acuerdo bien la frase pero digamos que ¿quién más optimista que un arquitecto? y un arquitecto lo que trata es de coordinar muchas cosas muy diferentes y con los clientes la representación la comunidad los sistemas constructivos y tratar de imaginarse un mundo mejor digamos le apostamos y que se vea bonito y que todo todo lo que queramos en ese propósito entonces somos unos seres sociales somos seres investigativos somos unos tipos que tenemos que tener sabernos comunicar con los demás que tenemos que tener mucha paciencia porque pues las obras duran mucho tiempo bueno un montón de cosas entonces definitivamente todo eso es un rol social o sea somos unos tipos muy sociables si no eres sociable no consigues trabajo ¿no? y si no eres sociable no puedes manejar un trabajar con todas las gente que necesitamos trabajar para que un proyecto pueda ser real pero creo que lo más importante es entender la comunidad el hogar los anhelos y uno tratar de eso sacarle brillo y tratar de inclusive no poner su ego por encima de eso sino tener un servicio Salmona decía que pues la arquitectura es un servicio a la comunidad ahora es un servicio donde todo está en juego no lo bello el pasado el propósito entonces creo que lo que te estoy diciendo es que yo creo que no hay un arquitecto si no tiene una responsabilidad social pues está jugando otro juego que puede y que a veces creo que se confunde entre otras profesiones ¿no? y cuando otras profesiones se acercan a la arquitectura que creen que es un juego o que es hacer un buen objeto o que pues es ponerle algo novedoso digamos que está muy y nosotros también a veces nos salimos de ese oficio social a otros juegos porque pues hay que estar como en como en el sistema de de las marcas o no sé qué y olvidamos que pues esto es para la gente para que la gente viva bien y que tiene un alto costo no hablamos no solo de lo económico sino social ambiental y puede durar para toda la vida si está mal hecho pues hay mucha entropía urbana o entropía arquitectónica pero lo peor es que tú puedes tener un proyecto bien hecho o uno mal hecho y te vale lo mismo pero para la ciudad y la persona que lo tiene va a estar mal toda la vida y eso tiene un alto costo por encima entonces estas cosas hay que hacerlas bien ¿y cómo es? con calidad una calidad integral creo que esa es como la misión que tenemos no siempre es fácil pero lo que hay que intentar que se aprecie porque pues la arquitectura tiene mucho trabajo y el oficio del arquitecto tiene mucho trabajo y creo que hay que otra vez darle brillo y valor y por eso que creo que era hacia donde también quería decir pues me metí en esto de la sociedad con ver arquitectos desde hace muchos años porque pues hay que tratar de juntar a asociarse entre todos podemos lograr cosas que solos no para que la arquitectura pues le vaya mejor y uno también pasa más chévere porque está entre amigos y conversa y aprende sí, claro sí como última pregunta usted es docente de arquitectura desde su experiencia profesional o personal ¿cuáles cree que serían los principales valores que los arquitectos deberían adquirir en las aulas? bueno hay un viejo dicho que la arquitectura no se enseña sino se aprende ¿no? que fue en el baraco y creo que es un poco un poco así digamos yo creo que con el tiempo he pensado que uno lo que debe es enseñar a los alumnos a descubrir cosas que uno le oculta y ellos como que llegan y descubren y uno descubre otras cosas que no había pensado que estaban ahí y al uno descubrirlas las hace suyas más que si alguien te dice que las cosas son así vas al hacer ejercicios donde vas relacionándote y vas descubriendo esas cosas las haces tuyas y eso tiene un gran valor creo que en la educación de antes pues uno por ejemplo yo cuando veía ya iba de lo chiquito a lo grande ya cuando uno veía la ciudad eran tesis y hoy en día eso no es así hoy en día uno sale a las ciudades del primer semestre habla de cosas complejas situaciones dinámicas multiescalares entonces creo que eso es importante porque es un cambio digamos en que uno no va de lo chiquito a lo grande sino hay que tratar de verlo todo a la vez pero digamos teniendo cuidado de la escala y de qué tanta información tienes porque si no pues se puede el alumno puede colapsar pues yo creo que los alumnos son los jóvenes cada día son más inteligentes y entonces lo que hay es que digamos no tratar de tener siempre un sistema de siempre de cómo se enseña la arquitectura ahora algo muy importante en eso que creo es que el estudiante de tercer semestre sigue siendo el estudiante de tercer semestre y el profesor cada día sabe más entonces hay que tener cuidado porque el profesor tiene un pensamiento complejo cada vez más en su cabeza y el estudiante de pronto todavía necesita tener conocer el ritmo la pausa porque yo siempre hago las preguntas cuánto mide una escalera o qué profundidad tiene un clóset y tratar de más que llegue a una fórmula de que sepa el por qué y de qué manera es que ocurren las cosas y ahí la historia de la arquitectura la tectónica las referencias pues se van volviendo muy importantes pues yo creo que en esencia el trabajo de la academia vendía y como yo lo he visto y creo que se hace en muchas universidades incluso Costa Rica es muy dinámico en equipos en trabajo en conjunto ya nunca más es un trabajo solitario y creo que lo que uno debe enseñar como decía un profesor amigo decía es a que esto es rico y es fácil y que los profesores están ahí es para ayudar más que para dar cátedra y para encontrar cosas en común para mí la academia es como ir al gimnasio yo salgo recargado e intento siempre que me lo dejan las universidades es que siempre sea un reto y que uno esté detrás de una búsqueda constante sobre los temas que uno tiene en su ciudad o los temas de siempre la arquitectura o digamos los temas a nivel global entonces se vuelve un laboratorio constante pero cuando el taller es un laboratorio constante disfrutamos todos y aprende uno mucho fantástico bueno hasta aquí tenía yo programado yo sé que usted tiene otros compromisos entonces muchas gracias de verdad le agradezco mucho por la oportunidad ha sido bien interesante y es como estar en una clase de filosofía arquitectónica no pues muchas gracias a ti Luis Alberto no lo que quieras igual tengo más tiempo si tienes bueno puedo aprovecharme de la de la pandemia esto nos nos ha cambiado a todos en realidad es nuestra rutina nuestra normalidad como dicen algunos ¿cómo ve usted la arquitectura después de esto? ¿volveremos a lo mismo o habremos aprendido algo? no 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 podemos tenemos que no seguir siendo los mismos porque si no pues estaríamos muy mal es difícil porque pues el sistema el sistema económico nuestro modo de vida pues pero creo que digamos mi primer conclusión es que las máquinas respondieron ¿no? un poco como en Matrix en esas películas que me gustan ver y tal pues teníamos subutilizados todos estos aparatos y las redes y hoy en día con esto ¿no? con pues no respondía muy bien a veces molestan pero digamos pudimos trabajar hacer negocios y demás y en una época como en crisis y nos unió de una manera que otras que de otra forma no nos uníamos tanto por ejemplo la sociedad colombiana arquitectos a nivel regional somos 27 regionales una por departamento pues nos teníamos que ver 3, 4 meses implicaba un costo de pasajes el hotel llegaba uno mientras saludaba almorzaba tal conversaba pues realmente uno hacía muy poco y hoy en día con la crisis y el sumo y tal terminamos trabajando dos veces a la semana de manera intensa sobre los temas fundamentales y cogimos una dinámica que nunca hemos tenido no hubo ese peso de todo ese y logramos hacer la primera bienal de arquitectura colombiana que es la 27a bienal el primer concurso totalmente virtual para el ministerio del deporte que lo sacamos aquí la anual de estudiantes están bienvenidos en la página de la sociedad de Bogotá lo pueden entrar a ver hecho la cuña o sea comenzamos un pocotón de cosas muy muy interesantes que antes no y uno de los temas muy importantes y que reflexionamos mucho digamos un buen tiempo diciéndolo es que si algo teníamos bien en Colombia era la arquitectura de la vivienda las torres del parque la arquitectura de la vivienda la casa de huéspedes ilustres el cartamona de salmona también de vivienda las obras de de Mono Martínez bueno de gran cantidad unas obras muy importantes y digamos en el centro de Bogotá de multistrato digamos eran obras para rico una buena arquitectura y con el tiempo pues fue entrando por las dinámicas en general del mundo pues y demás se fueron las demás oficinas colegios las bibliotecas y demás y digamos que Colombia le fueron reconociendo pues esa arquitectura institucional y espacio público y la vivienda se nos fue quedando embolatada embolatada y la vivienda como constructora de ciudad pues se fue volviendo repetitiva monótona en altura y eso repetido como sellos en todos los climas y regiones entonces hicimos un gran manifiesto lo pasamos a gobierno y estamos digamos en una lucha en que se vuelva a reconocer la calidad de la vivienda que teníamos antes pero sobre todo poner una situación del siglo XXI pospandemia donde los edificios de vivienda deben ser más sistemas adaptables unidades productivas con más terrazas con más luz con más dinámicas que es todo lo contrario a lo que generalmente hace el mercado pues se cura eso porque realmente hay buena arquitectura y buenos constructores pero entonces digamos que la pandemia creo que a todo el mundo como sabemos nos hizo reflexionar sobre en qué vivienda estamos nos volvió otra vez a esa esencia de la arquitectura al hogar a ese fuego y preguntarnos oye ¿qué nos pasó? o sea ¿por qué de pronto yo aquí solo estaba durmiendo y ahora vivo y vivo en familia y eso produjo unas crisis pero también digamos yo creo que lo importante es una reflexión hacia esa nueva vivienda que necesitamos que la vivienda es la carne del cuerpo no tiene huesitos y nariz y tal pero la vivienda es lo que construye la ciudad como también diría Rosy y tú ves si uno está por ahí metido en la mitad no sé de Roma y eso no tiene mucha cara si es de quien vive ahí detrás y todo es buena arquitectura o en el centro de Madrid o en Granada uno no dice ah este es de Estratos este es pobre es térmico este tiene plata no todo es buena y la ciudad ya está inventada por eso uno disfruta tanto ir a Granada o ir al centro de Madrid entonces ¿por qué si está inventada no la hacemos igual o intentamos mejorarla pero a veces parecemos ir como atrás se tumba el patrimonio se hacen torres y entonces por allá viviendo entre espejos en un piso 40 y entras en tu coche y no conoces ni siquiera al vecino la gente antes vivía en las ciudades en los barrios porque conocía al vecino conocía al otro y eran los obreros de tal o eran los que iban a no sé dónde o eran la familia de tal o los de tal finca y hoy en día tú ni siquiera conoces a tus vecinos y vives ahí y no tienes ni idea por qué ni en ese barrio ni qué le gusta entonces creo que ahí es importante como esa reflexión y deberíamos comenzar a investigar cuáles serían esas propuestas y tratar de que el público sobre todo entienda que pues igual puede pagar lo mismo aquí que lo mismo allá pero este otro producto puede ser mucho mejor y es mucho más sostenible en el tiempo y te puede hacer mucho más feliz y creo que eso es una misión que debemos tener la comunicación de pues qué es la arquitectura y para qué sirve y más en estos momentos otra vez volvimos como después de la fiesta negra hace 100 años hay que ventilar y que entre la luz y que salir a la calle y poner las mesitas pues es que es una fórmula imbatible que siempre ha estado ahí pero el aire acondicionado el carro los niños en altura de espejos nos alejaron de esto que reconocemos como lo valioso para sobrevivir sí claro nosotros en Costa Rica no sólo vemos de reojo el café colombiano sino vemos la gran posibilidad que tienen ustedes de hacer concursos de hecho parte de los de los proyectos que desarrollamos es es trabajar con algunos de ustedes para desarrollar nuestro propio reglamento de concursos seguirlo promoviendo ante el gobierno pero es un hecho que esa esa gran cantidad de concurso además de las oportunidades a las oficinas también ha mejorado mucho la arquitectura institucional tal vez si cerramos por ahí desde su punto de vista vale súper sí fíjate que eso ha venido una cultura de hace muchos muchos años inclusive la plaza de Bolívar en los años 60 estoy hablando de 40 más 20 60 años en el Mono Martínez y es una plaza donde antes era una plaza muy francesa pues con fuentes y demás terminó haciendo una tabla raza en su momento muy criticada pero que digamos tiene la potencia de generar todo ese piso a las manifestaciones a generar un vacío pleno para poder ver Montserrat y Guadalupe los cerros de Bogotá etcétera siempre ha estado ahí digamos que el concurso se vende por sí solo cuando la entidad que está detrás quiere calidad cuando es que el proyecto que sale de un concurso pues se vuelve el símbolo de una determinada empresa o de una alcaldía o se gana la Bienal de Arquitectura o se vuelve siempre como un referente pues le apuestan a eso digamos que por ley por reglamento deberían hacerse muchos más concursos pero digamos que la realidad del de cómo funcionan nuestros sistemas que a veces conviene más a los políticos o a otros pues hacer no un concurso sino una obra llave en mano una obra que tiene diseño construcción y demás y que por ende tiene digamos otro matiz y depende del interés del político pues no todos los políticos van detrás de su tajada como decimos aquí pero otros sí entonces digamos que eso hace difícil muchas veces el venderlos y uno ve unas obras públicas terribles que podrían ser espléndidos proyectos salidos de un concurso que aquí son digamos son blindados de un ejercicio de anonimato y una selección muy amplia de los jurados por competencias y tiene otra cosa muy buena y es que pues lo que quedó en el papel y en el contrato tiene que hacerse como tal lo tiene que ejecutar el constructor tal cual si no está cumpliendo el contrato entonces terminan siendo proyectos muy completos que cuando estás en un proyecto como normal con un cliente tradicional pues le puedes recortar varias cosas y tú no puedes decir ningún porque pues él es el jefe y dueño del proyecto entonces digamos que el concurso ha tenido esa fórmula como mágica y ya han salido todos los estudios de arquitectura de gamos importantes en Bogotá de Masanti Masanti el equipo Masanti de Giancarlo o Daniel Bonilla o Felipe González Pacheco o Pablo Ortiz todos tienen una tradición con sus oficinas a partir de concursos porque han logrado digamos generar ese tipo de proyectos que se salen un poco de lo comercial que son institucionales y se dan con una garantía de la sociedad colombiana de arquitectos pues por la experiencia y tantos años de trabajo el otro día lo hablábamos con Jean-Pierre Cruze en Lima y hemos tenido algunas charlas con el colegio de arquitectos de Monterrey y demás cómo estructurarlos y yo creo que la principal razón es que a la larga decía Jean-Pierre que en la época de Fujimori se construyeron cientos de colegios me sorprendió el número y todos hoy en día tienen que ser demolidos porque quedaron mal hechos entonces cuál es el costo de un niño que no tiene su colegio cosa que hay que volverla a hacer que ha podido ser buenísima que aquí el último proyecto que hicimos se lo ganaron los más jóvenes buenísimos unos de universidad pública un grupo de mujeres y gana el mejor ¿no? dio oportunidad de trabajar gana el mejor entonces es una oportunidad única naranja economía naranja incluyente donde digamos todos participan y esa construcción es muy importante como política ¿no? de construcción de la ciudad y de gobierno entonces cuando uno tiene la fortuna digamos de que hay otros políticos pensando así pues logramos desarrollar muchos digamos muchos concursos donde muy importante ahí es la reflexión que viene detrás porque no solo hacer un colegio sino bueno que es un colegio del siglo XXI ¿no? ¿cómo es la educación ahora? ¿qué está pasando con el lugar? ¿no? hay un concurso muy bonito que sacamos hace poco el año pasado que era bueno ya no es el colegio por allá botado en una pradera sino en enclaves urbanos que necesitan digamos acabar de completar una calle o un parque o una serie de edificios entonces eran eran más proyectos de edificios colegio ¿no? tres, cuatro pisos que son edificios dinámicos que funciona con algunos lugares comunes para la comunidad o sea no solo es un colegio sino digamos es un edificio educativo para el barrio donde se ensamble entonces siempre hay como como digamos es una oportunidad ahí de reflexión y se ha vuelto como una cosa también muy interesante que jalona pensamiento y que pues finalmente va con con un sello de calidad dado por por todo el sistema funcionando en equipo ¿no? que es lo más importante excelente creo que es una buena forma de terminar de nuevo muchas gracias y bueno que tenga una buena tarde y nos estamos viendo en Mundaneo en SOS Honduras vale es perfecto ¿no? muy gracias a ti por la invitación rica plática y pura vida pura vida buena tarde que estén muy bien chao hasta luego go